El pago más alto del municipio de Agüímez celebra ya sus fiestas en honor a San Miguel Arcángel. Las fiestas en Temisa será la última de las celebraciones estivales organizadas este año en los diferentes barrios y volverá a señalar, una vez más, el fin del periodo veraniego en las medianías de Agüímez. Las actividades durante esta semana tendrán talleres, competiciones deportivas, juegos de mesa, bailes de mayores, verbenas y noches de música folclóricas en la plaza. También habrá espacio para la cultura con la exposición de pinturas de Antonio Alemán, que podrán visitarse estos días en el local social del barrio. El sábado 24 de septiembre se realizará la carrera popular por la plaza y las calles del pueblo a las 10 de la mañana, a las 7 de la tarde en el local social Taller de Música Country y a las 11 de la noche en el parque Música a cargo del DJ Kilian y Verbena con el grupo Arena. El domingo 25 Fiesta Infantil de la Espuma a las 12 de la mañana en el parque y a las 5 de la tarde Animación Infantil a cargo de Damacy. El miércoles 28 de septiembre a las 9 de la noche en el parque Actuación del Ballet Sensación. A continuación tendremos a Pepe Benavente y después la verbena con el grupo The Music. El jueves 29 de septiembre a las 9 y media de la mañana Diana Floreada y Papa Huevos. A las 10 de la mañana Feria de Ganado y a las 12 la Eucaristía y Procesión. Y ya a las 3 de la tarde en el parque Asadero Popular y Verbena del Solajero a cargo del grupo Purpurina. El sábado 1 de octubre como colofón de las fiestas, excursión fin de fiestas. Será una ocasión idónea para seguir promoviendo el encuentro y la confraternización vecinal que siempre han distinguido las fiestas de temisas.